Bueno, en la fecha, ahora 06, se toma de conocimiento un hecho de sangre, diría, donde a esa hora, como mencioné anteriormente, mediante llamado telefónico personal de 145, se constituye al lugar del hecho, en esa jurisdicción donde una señora manifestó que en el domicilio habría una persona lesionada. Con el lugar, el oficial actuante contacta con un muchacho apellido Roble, presentaba tres heridas con anja blanca, aparentemente, que fue asistido de forma inmediata por personal de examen, y a causa de las lesiones fue trasladado al Hospital Pablo Osorio. Bueno, de la jurisdicción de práctica, en lugar por el personal de 145, se establece que en lugar había una reunión de tres jóvenes, entre los llamados Roble, un tal Peralta y otro de establecer, donde por cuestiones de establecer, este Peralta tomó cuchillo y procedió a agredir a su compañero. Bueno, y como consecuencia de ello, este muchacho Roble presenta tres heridas cortantes en la zona del tórax, y como dije anteriormente, por las lesiones que presentó, fue trasladado al Hospital Pablo Osorio. Todavía no tenemos el diagnóstico, pero ya el personal de la asistida 45 popular está trabajando por el tema. Bueno, ¿los jóvenes estaban alcoholizados? Sí, eso es lo que me refiere, en el primer informe que realizó la comisaría, los muchachos tenían ingesta alcohólica. Y, bueno, uno lo acompaña, uno, este inculpado, el apellido de Peralta, se dio la fuga, y es conocido en la zona, al apodado, cuchillero. ¿Solo joven salió herida? Bueno, el joven que fue trabado al Hospital Pablo Osorio presenta tres heridas, bueno, y el otro, la tercera persona presenta una herida en la mano, pero no se viste gravedad. Entonces, actualmente está, digamos, demorado, como sería como testigo del hecho, quien daría las informaciones al actuante. Bueno, ¿otra situación también se ha dado aquí en la jurisdicción de la sección 21? Sí, aproximadamente ahora dos, se toma el conocimiento, se llama un telefónico de una persona de sexo femenino, refiriendo que en su domicilio particular, bueno, había una pelea de hermanos, en total tres hermanos, tiene una aparente ingesta alcohólica, bueno, por problemas a establecer, bueno, uno de ellos tomó un cuchillo y procedió a ir a unos hermanos, pero por el hecho no hay lesiones de gravedad, pero sí se procedió a la demora y al resto de dos personas y trasladó a la sección 21.